La relación entre Coty Romero y el Conejo Quiroga llegó a su fin en medio de un escándalo por infidelidad, pero a pesar de la ruptura, ambos continúan viéndose debido a su participación en el Bailando 2023. Durante el concurso, el Conejo tuvo la oportunidad de presentarse por segunda vez, esta vez con una coreografía de reggaetón. La actuación iba perfectamente hasta que un fallo en el truco final resultó en una puntuación significativamente más baja. Desde la cabina de transmisión en vivo, se mencionó una posible razón detrás de este incidente. El final de la relación entre Coty Romero y el Conejo Quiroga no fue precisamente amigable, marcado por acusaciones de infidelidad y desconfianza. Dado este contexto, no sería sorprendente que Coty, quien aparentemente se sintió traicionada en varias ocasiones, buscara vengarse de su esnovio de alguna manera. En este caso, se sugiere que Coty habría realizado un gualicho en contra del Conejo, con la intención de influir negativamente en su desempeño en la coreografía y evitar que avanzara en el concurso de baile. El debate sobre lo que realmente ocurrió se produjo en la transmisión en vivo del programa. Chris Vanadia, uno de los presentadores, comenzó a especular sobre la posible causa del fallo en el truco final de la coreografía. Sin embargo, uno de los jueces interrumpió para señalar que no había nada inusual más allá de un error en la ejecución de la rutina. Para dar contexto, el juez mencionó una práctica relacionada con el mundial de fútbol, donde algunas personas solían poner los nombres de los jugadores contrarios en el congelador como un ritual de buena suerte para la selección argentina. Fue entonces cuando Kander Ruggeri, hija de un campeón del mundo, compartió información adicional. Según ella, antes de que comenzara el programa, Coty había conversado con ellos y les mostró su refrigerador, sacando un gato como parte de un video que les envió. Además, les dijo que, ya lo van a entender. Poco después, el conejo Quiroga falló en el truco final de su coreografía. Las reacciones no se hicieron esperar y algunas personas presentes en el estudio expresaron su descontento y preocupación. Se hicieron comentarios en contra del maltrato animal y en favor de la protección de los animales. El gesto de Coty al mostrar un gato en su video antes de la actuación del conejo generó controversia y dejó a muchos espectadores desconcertados. Este episodio en el Bailando 2023 revela una mezcla de tensiones personales y supersticiones en el mundo del espectáculo, creando un ambiente controvertido y desconcertante. La pregunta sobre si el, o al hecho, de Coty tuvo un efecto real en el desempeño del conejo Quiroga o si simplemente fue un incidente desafortunado sigue sin respuesta y la discusión en torno a este tema continuará generando debates y opiniones encontradas. Creo que encontramos qué pasó ahí en ese truco final acá en el stream. Se cayó, ya nos dimos cuenta, se cayó. No, querido, escuchá, Fabi, no. Sabemos el porqué. Se cayó, ya lo saben. Un minuto, ahora lo van a hacer. Ahora es increíble. Acá ya encontramos estas dos personas que son la jefe de coach y que gracias a ellos estamos nosotros al aire y saliendo al aire. Gracias a toda la gente de América por habernos elegido gracias a ellos. Y a los 28 estos fenómenos, coach, que son grosos, increíbles. Y ahora, bueno, acá tenemos a los muchachos que siguen encontrando perlas. Donde nosotros no vemos, ustedes están ahí. Marcelo, nosotras. Marcelo, cuénteme, Cris. En la época del Mundial que metíamos en el freezer los nombres de los jugadores que jugaban en contra de Argentina, ¿te acordás de eso? Sí, sí, obvio, por supuesto. Bueno, acá Cande Ruggeri tiene una información. Antes de que arranque el programa hablamos con Coty y nos mostró su heladera y sacó un gato. El gato estaba dentro de la heladera. Perdón, un gato, un gato. De verdad. Un gato de verdad. Se vio acá en el streaming y dijo, ya lo van a entender, Tiro Coty. Claro, nosotros entendemos que estaba congelando el gato en referencia al gato, el conejo. No al maltrato animal. No al maltrato animal. Profección a los animales. Es un horror normal. ¿Qué dice Ángel? ¿Qué es lo que pasó? Quería preguntarte si el streaming sale con...